Compré un 24 Y su y que hay que hacer Me mandan mensaje Muchas por 10 Y tu amiga hasta me captó Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos De mandarte a la chingada Y nos vamos 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 En seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada 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 Gracias por ver el video